Perú Moda y en la Perú Gift Show, cómo el Perú ha venido creciendo y evolucionando en lo que a moda se refiere. Para el Perú el tema de las confecciones, los textiles, es algo que lo llevamos dentro. Acordémonos de los mantos paracas, yo comentaba que acabo de estar en una Perú Expo en Chile, en donde la pieza principal mostrada en un museo era los textiles paracas. Lo que van ustedes a ver en estos días significan 2.400 millones de dólares de exportación para el Perú. Por lo tanto, es algo importante que tenemos que apoyar definitivamente. Nosotros estamos seguros que va a significar un intercambio comercial importante y seguramente van a haber demandas de distintas partes y por qué no de Brasil y ojalá que podamos abastecer el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas desde acá, en nuestro país. Lo que nosotros queremos es que nuestras confecciones y el resto de productos que se están exhibiendo en esta Perú Gift Show se comiencen a comercializar en el mundo entero. Y lo importante es el apoyo que vemos de parte de ustedes y de todos los peruanos hacia los productos con valor agregado.